Oye, ¿cómo que no? Por favor, a ver que no vean la gente más alegría a ver dónde están, que levanten las manitas arriba, a ver todo el mundo Sí Esto suena para ti y los recuerdos Son los recuerdos y ahora estoy en Mix Mix Pintura Roja al estilo de mi grupo Dulce Conazo Sí Mi vida, mi mundo, eres tú El agua que calma mi ser De una cruz, de una cruz, de una cruz, de una cruz, de una cruz Mi vida, mi mundo, eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor me das, de noche tuya la verdad, iluminando mi calor Jamás podré olvidar, jamás tu forma de amar De día tu calor me das, de noche tuya la verdad, iluminando mi camino Y esperaste vieja para no ver más, ser como una piedra y no sentir jamás No te estoy sintiendo, por quererte así, ay no te estoy sufriendo, por amarte a ti Quisiera ser vieja para no ver más, ser como una piedra y no sentir jamás No te estoy sintiendo, por quererte así, ay no te estoy sufriendo, por amarte a ti Y una vueltita, y otra vueltita, y una vueltita, y otra vueltita Ay que rico, como la mueves, como la gozas Y ahora viene, el teléfono Y la palma es arriba, y la palma es arriba, y la palma es arriba Aló, el teléfono, va sonando Es cuenta, 111 Saludos chachos, díselo Te conocí, tan solo tengo tu teléfono, mi corazón me pide, grito, llámalo ya No sé por qué siempre que llamo, soy muy ocupado Hace dos horas que estoy llamando, no puedo más Por qué no contestas, con quién estás hablando No sé oír, quiero tu voz No sé oír, quiero tu voz Por qué no contestas, con quién estás hablando No sé oír, quiero tu voz No sé oír, quiero tu voz No sé oír, quiero tu voz Allá. No sé oír, quiero tu voz Solo para ti te canta tu brumbo, dulce corazón Era noche que cambiaste toda mi vida Dime dónde toqué el amor que contigo vino Dime de vuelta a grabar dos días felices Que vivo si aquellas tardes como dos niños ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré Yo te esperaré Aquí en la playa, aquí en la playa, aquí en la playa Gracias.